Recuperemos juntos nuestro patrimonio cultural. Fue una de las zonas más afectadas, entonces había una inquietud por parte de toda la comunidad de si se iban a atender o no se iban a atender sus bienes. Por el tipo de daños que había y el presupuesto que tenía la coordinación, podíamos solventar problemas que había en estos bienes muebles, que no eran graves y que eran importantes para la comunidad. Entonces trabajaron tres bienes muebles en Xochimilco. En San Bernardino se restauraron un sagrado corazón y un arcángel, que eran pequeños problemas que tuvieron, que eran fáciles de ser restaurados. En lo que fue el templo de la Santísima Trinidad. Ahí se restauró lo que ellos consideraban una Santísima Trinidad, que se ve que fue una pieza que ellos reutilizaron, digamos, por decirlo de alguna manera. Era un santo padre, tenían una paloma, una silla, yo creo que de principios del siglo XX, y un Cristo yacente, yo creo que había sido siglo XVII, XVIII. Esas piezas se restauraron y se volvió otra vez a armar la pieza como ellos lo habían, digamos, reutilizado. Quedó muy bien, la verdad, esta pieza. Y después en la iglesia de San Marcos, el atributo de la iglesia, que es un león, también se le había perdido el rostro y la cola, entonces también se restauró esa pieza y quedó muy bien. Gracias.